¡Hey amigos! No se pueden perder la segunda emisión de Por Fin el Fin a través de Fantasía TV. Esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, el señor Tony Corona, con el tributo al príncipe de la canción, el señor José José. ¡No te lo pierdas! Esta semanita, Por Fin el Fin a través de Fantasía TV. ¡Ahí está! ¡No te lo pierdas!